En sucursales bancarias del Distrito Federal venden el dólar libre hasta en 13.38 pesos, un avance de 3 centavos frente al peso respecto al cierre del viernes previo y se adquieren en un mínimo de 12.54 pesos. A la venta, el euro registró un descenso de 7 centavos en comparación con el término de la sesión cambiaria del viernes pasado, al alcanzar un precio de 17.18 pesos, en tanto que el yen se ofrece en 0.127 pesos. Banco Base explicó que el peso muestra una depreciación debida a un ajuste ante las ganancias del pasado viernes luego de la publicación de los datos del empleo en Estados Unidos. Estimó que el tipo de cambio podría oscilar en un rango de 13.04 y 13.12 pesos por dólar. En el Diario Oficial de la Federación, Banxico informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana es de 13.07 pesos. El Banco Central fijó en 3.29% las tasas de interés interbancarias de equilibrio a 28 y 91 días, cada una con aumentos de .0099 y .0067 puntos porcentuales en ese orden respecto a la víspera. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.